En sí, en sí, no, pero creo que es de evaluar a los profesores para que la educación en México crezca y favorecer a todas las personas que vienen aprendiendo. ¿Crees que esa evaluación sea justa para los profesores? En lo personal yo creo que sí, porque así una persona que, un maestro que necesita enseñar necesita aprender algo, ¿no? No pueden enseñar sin saber algo. Pues por lo poco o mucho que quizás he leído, habla acerca de que la educación debe llegar a todos los niveles y que los maestros deben de estar mejor preparados para brindar una educación de calidad a todos los mexicanos. Pues más o menos he leído, porque ya ves que en las noticias hay muchos dichos y directos acerca de lo que es la reforma educativa, pero en lo que he podido leer se supone que busca la mejoría de la educación, el mejoramiento de las infraestructuras escolares, el mejoramiento del sistema, el mejoramiento del material educativo, que sea más del siglo XXI, que vaya más a la vanguardia, donde los niños puedan discernir. Busca que la educación llegue a todos los sectores del país, tomando en cuenta el crecimiento y desarrollo de cada una de las escuelas, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas. Suscríbete al canal. Gracias.